de la moda con los expertos por el castellano Memo Martínez y como el anillo también es parte de la moda hablaremos de esa roca que le dieron a JLo. Así es, pero vamos a ver un poquito de todos los anillos que han pasado por esa manita de Jennifer López, porque de verdad ya van varios chula. Estamos hablando ya de cinco anillos. Este fue el primero con Johanna y no a su novio, recordemos que él era mesero, se hablaba que pues bueno, está bien, pues castellano se va empezando, pero aquel anillo no llegaba ni a los cien mil dólares. Pero iban empezando, iban empezando los dos. Vamos al segundo anillo. ¿Quién se lo dio? Se lo dio Chris Judd, el que era su bailarín y su pareja, y aquí se hablaba que costaba este cerca de doscientos mil dólares. La diferencia es que también hablaban que ya se lo pagó. ¿Tú cómo lo ves? Maravilloso, bueno, todo este tipo de piedras que se ponen nuevo para los fieles espectaculares y darle envidia a todas las mujeres, ahí me dejan con la boca abierta. Oye, regalarle un anillo a JLo, de verdad debe ser difícil. Vamos por el tercero, por favor. El tercero ya fue un mega rocón, ya estábamos hablando aquí de dos millones y medio de dólares, se lo dio Ben Affleck, no llegaron a casarse, pero él sí cumplió, mira, que estuvo haciendo ejercicio ya antes con mancuerna para poder levantar la piedra sin que le pesara. ¡Anda! Y preparándose. Claro. Parece que pediste este hielo para los vasos y ahí venía el anillo, el tamaño así. Pero qué miedo para el siguiente ver ese anillo, decir, ¿lo tengo que mejorar? ¿Y lo mejoró? ¡Ay! Vamos a hablar ahora de Mark Anthony, que con quien sí se casó, le dio este anillo y estamos hablando de aquí, ya estábamos de los cuatro millones de dólares y arriba de los ocho quilates. Por eso ya dijo, ¿y el anillo para cuándo? Porque no se iba a quedar sin anillo en su relación de ahora de Alex. La mujer ya estaba acostumbrada, ya es más, si quieres valorar un anillo, se lo mandas a Jennifer López en una foto y te va diciendo piedra, tamaño, pureza. Y vamos ahora pues con el más reciente que fue el que le dio este fin de semana, Alex Rodríguez, que estamos hablando que este anillo ya está cerca de los doce kilates y estamos hablando que, se había especulado al principio arriba del millón de dólares, no se queden cortos, estamos hablando de cerca de cuatro punto cinco millones de dólares. Oye, te pones el anillo y nada más de accesorios, ¿no? Ya con ese anillo. Completamente, no necesitas absolutamente nada más. A ver, si te dan ese anillo, te pones lo que quieres que te dio el anillo o no te pones nada. Claro, pero vamos a ver sus looks también, el vestido más famoso de J-Lo, veamos en este momento. A ver qué tal le va a ver. Y ahora sí, comenzamos con uno de los vestidos más icónicos en la historia de la moda. Este vestido generó demasiado impacto en su tiempo, fue en el 2000, cuando lo usó en los Grammy, en la forma roja de los Grammy, y fue tan importante que incluso ahorita lo acaba de retomar la diseñadora Donatella Versace para hacer un homenaje a Gianni, y lo acaba de presentar en la semana de la moda, primadera verano, como uno de los más importantes modelos que se han hecho en la casa, y también fue el que hizo que Google generara todo esto de insta, de imágenes, para que la gente pudiera ver, porque en su momento generó tanta búsqueda en la red, que la gente necesitaba ver más y más y más de este vestido, que era impresionante, creo que es algo genial. Sí, algo genial, vamos a ver el que sigue, por supuesto, porque J-Lo siempre, siempre está proponiendo, es sexy, sin ser vulgar, ¿no te parece? Aquí en este ya se lo estaba peleando más o menos con la vulgaridad, estaba entre que sí, sino que sí, a mí me parecía más bien un vestido como para Jenny Rivera, más que como para Jennifer López. Era su cumpleaños, ¿no? Sí, y estamos muy acostumbrados a que Jennifer López nos ha hecho ver lo mejor de la moda, siempre la sigue, este tipo de miri dress, que es este largo que favorece mucho, en ella siempre luce, pero estoy de acuerdo con Memo, esta vestido estaba un poquito exagerado, demasiadas curvas, demasiadas solitos, demasiadas aberturas, demasiadas transparencias, y en algún momento se veía incluso fuera de lugar. Veamos el siguiente, a ver si le va mejor a J-Lo. A mí me parece espectacular con todos sus looks, o sea, realmente como mujer. Yo te quiero ver con uno así, tú que también tienes perpato. Yo mañana, no es cierto, mañana a ver, este se ve muy elegante. Bueno, aquí ya sabes que la que de amarillo se viste, en su belleza confía. Ah, claro, y ese de que sí confía. Sí, era un tono de amarillo mostaza que fue muy alabado y fue muy criticado, porque algunos críticos de moda decían que era espectacular y otros pensaban que estaba lleno de cosas, capa, collar, drapeados, cola, volumen, o sea, era un vestido exagerado, pero en ella, tú tienes razón, como tiene un cuerpo espectacular, generalmente todo le luce y todo lo hace ver hermosa. Vamos con el que sigue, que también vamos con la polémica, porque este vestido, yo se lo vi y dije, ¿en qué momento entró el closet de Niurka y se puso este vestido, por favor? O sea, ve esto. Pero en un tiempo se puso de moda como este tipo de vestidos, ¿no? Todo el mundo traíamos, la verdad, transparencias con, con pedrería. Pero estaba la parte del busto de bajo expuesta, casi llegaba hasta más bajo, tenías que estar mega depiladísima para poder ponértelo, o sea, la gente llegaba con billetes y le decían, ¿dónde te lo comodas? No, pero además hay que tomar en cuenta, Jennifer Lopez tiene un cuerpo espectacular, seguramente tiene un abdomen de six-pack y sin embargo el vestido no le favorece, se le ve como un poquito de, 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 de abultado y tú dices, bueno, en una mujer que tiene unas curvas perfectas es imposible que se vea, pero el vestido estaba tan exageradamente descubierto y tan abajo que efectivamente lucía un poco antiestético. Bueno, y este que estamos viendo que también tiene transparencias, ¿este sí convence o no? Claro, aquí está más sobria, más elegante, más en lady look, más en diva y aquí sí perfecta hasta el último detalle del vestido. Yo también estoy completamente de acuerdo, muy sensual como es ella, pero elegante. Más adelante, en Picante Exclusivo, bueno, vamos a analizar. Agárrense más a detalle, la piedra nos escapa. Sí, a detalle, yo hoy traigo la piedra aquí que me dio Alex, así que yo no me quedo atrás. Gracias Jorge, gracias Mimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!